Música Cocinamos a fuego lento potaje de garbanzos con chorizo picante Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Lo primero que tenemos que hacer es poner los garbanzos en remojo de 10 a 12 horas Música Y empezamos pelando y lavando nuestras verduras Primero vamos a pelar la cebolla, le quitamos la piel y la primera capa Música 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 Con el pimiento vamos a quitarle el rebito con la semilla, muy fácil, como veis solamente tenemos que empujar hacia adentro, sacamos y sale todo Música Pelamos también el tomate por supuesto y vamos a dejar todas las verduras las vamos a dejar enteras, ¿por qué? Porque como ya sabéis a mi me gusta cuando estén hechas sacarla y batirla, esto le va a dar sabor a nuestro potaje y también vamos a espesarlo un poquito Música Música Por último nos queda por pelar nuestros ajos, nuestros dientes de ajos, luego lavamos todas las verduras Música Música Cortamos el chorizo en rodajitas de medio centímetro aproximadamente, yo he utilizado como habéis visto en el vídeo chorizo picante, pero si nos gusta el chorizo picante o la comida picante, pues ponéis chorizo normal Música Ponemos los garbanzos en la olla, en el fondo de la olla, que ya sabéis que lo hemos tenido en remojo de 10 a 12 horas Música Y ahora le vamos a añadir los siguientes ingredientes, la hoja de laurel, el chorizo que lo hemos troceado, el colorante alimenticio, el pimentón dulce Música Las verduras que la hemos pelado y la hemos lavado, pero como veis la hemos dejado entera, el tomate, el pimiento, la cebolla, los dientes de ajo, todo entero Música Y ahora añadimos agua, pero como veis sin cubrir Música Música Ya solo queda una de las cosas más importantes, y es mezclar todos los ingredientes Música Hay quien le añade una pizca de pimentón picante, para que esté el potaje más picante, pero como yo tengo peques en la casa, no quiero que pique mucho, pero esto es cuestión de gusto Música Música Por último, tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta, y 10 horas después, vamos a ver el riquísimo resultado, mirad que delicia Música Música Ahora vamos a sacar la verdura, que por eso la hemos dejado entera, para que sea más fácil de encontrar Sacamos el tomate, la cebolla, el pimiento y los ajos Música Una vez que lo tengamos todo en el vaso de la batidora, lo único que queda es batirlo muy bien, tiene que quedar un puré fino, 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 fino Veréis que con esto va a espesar el caldo, y además le va a dar muchísimo más sabor Música 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 Se lo añadimos, le añadimos todo el puré que hemos hecho con la verdura, y por supuesto lo mezclamos Música Probamos de sal, y si le hace falta, le añadimos un poquito Como veis en mi caso, como veis en mi caso, le ha hecho falta, así que le he puesto un poquito de sal, y nada, esto ya lo tenemos listo Música Aquí tenéis, un buen plato de potaje de garbanzo con chorizo picante Estos son, esos platos que te calientan el alma Música Música Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer, este potaje de garbanzo con chorizo picante Si te ha gustado mi receta, regálame un like, me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita, para no perderte ninguna de mis recetas Música No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales, los enlaces los tienes en la cajita de información Música 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 Gracias por ver el video.